algunas inquietudes. Algo que te está generando pensamientos, preocupaciones, proyecciones a futuro, expectativas, etc. Así que sería bueno que plantees cómo es que estás viendo el tema para que lo abordemos por lo menos en tu perspectiva o contribuyamos o construyamos algo en relación a eso. Bueno, no tiene que ser en mi perspectiva, justamente eso se trata. El tema de Amazonas es así, ¿no? El mundo como hacia dónde está yendo y esta idea, esta noción que puede que esté bien, puede que esté mal, conversemos de eso, sobre una sola humanidad sin barreras, sin fronteras, sin países, sin diferencias. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué, hasta qué medida parece algo bueno, parece algo paradigmático, algo idealista, algo bueno? ¿Y hasta qué punto no? ¿Dónde es que comienza? O sea, ¿dónde se puede poner la línea de decir, espera, el no diferencias llega hasta aquí, pero de acá no, ya esto sí tiene que haber diferencias? O etcétera, etcétera, etcétera. Así como para masticar ese tema un poco, porque a veces, como es algo que se habla, que se escucha en el medio, tal vez valga la pena tener un poco aclarado entre nosotros. ¿Puedes decirlo otra vez en tus palabras? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Lo que, lo que, lo que, lo que estás pidiendo o planteando entonces es que pareciera ser que todo el mundo apunta a, a, a una humanidad global, bueno, ya lo, ya lo sentimos, ya lo vemos, y que se borran todo tipo de fronteras físicas, culturales o lo que fuera, eh, y hasta de lenguaje tal vez, y qué es lo que eso significa, eso es lo que estás planteando, ah, eh, qué, qué, qué es lo que, cómo nos preparamos para ese mundo, por un lado. Perdón, 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 una, una preguntita. ¿Qué harán? ¿Están desagradando? Sí, estamos crevando. Sí, entre, 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 veamos, qué cosa tienes, estás desagradable. ¿Cómo que era para hombres, no más? No, no está desagradable, tiene mangas aquí y tiene que tener mangas hasta el, ya, 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 ya. Hasta el anular. Anda, ponte tu burka y vienes. No, no. Ya, 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 ya tienen que dejar todo eso, así que no te censuran en YouTube. No, bueno, hasta que, hasta que decidan cómo va a ser, yo quería dar mi, mi, re, así como mi papá puso en sus palabras, y yo iba, quería intentar también en mis palabras. Elaborar. Por un poco como con las aclaraciones, mis, no sé si es momento para, donde uno puede poner aclaraciones o cosas, por ejemplo, por ejemplo, mucho de esto que dice día del mundo como una sola humanidad, un solo mundo, lo que sea. O sea, es cierto y no es, no es tanto que estamos yendo, ¿no? Porque siempre eran, ¿no? Solo que cada vez es más, se notan más las influencias. Entonces, pero un poco como lo que dijo mi hermano, esas definiciones, hasta qué punto se busca esa unidad o cuál es la, qué es lo que llamamos unidad, ¿no? Porque hay una, yo pensaría, confusión entre unidad y uniformidad, ¿no? Entonces, una cosa es que estamos todos en el mismo planeta y todos interdependemos, pero no significa que todos somos idénticos, ¿no? Y entonces, hay, hay una importancia para todos, hay una función para todos. No, no es que uno, vamos a decir, este sirve, este no sirve, pero me parece que hay una, con el cuento de buscar unidad, se está como que buscando uniformidad o algo así, ¿no? Y ahí, esa es la parte que yo disentería, por así decir, I would dissent. Dicentería es otra cosa. Sí, yo sé que es otra cosa. Por eso, I would dissent. Bueno, como dice en alguna de las lecciones del Baha'u Zulam, así como sus rostros difieren unos de otros, ¿no? Bueno, así son también nuestros deseos, así son nuestras aspiraciones y no somos iguales en absoluto en ninguna de estas, de nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Y sin embargo, estamos llamados a construir la unidad, estamos llamados a aceptarnos y a, 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 a qué se dice, preferir al, 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 al prójimo, al amigo y anteponer el bien de los demás al bien propio. Porque pensando en eso, estamos construyendo el bienestar de todos, incluyendo. Entonces, este, que si a eso marcha el mundo, está bien, pero creo que lo que hay que es ser no naif, no ingenuo, de pensar que el actual proceso está construyendo esa unidad con ese fin. Hay que tratar de discernir qué es la agenda última detrás de este, de esta globalización, de este esfuerzo. Todos debemos hacer que se vuelven, desean que se vuelven las fronteras físicas, que se vuelven las fronteras, si se quiere, de tipo étnico. Cultural, no sé, porque cada cual debe mantener sus propias expresiones culturales y cosas que le distinguen, que enriquecen su legado y forman parte de toda la historia de los grupos humanos. Y, y hasta su lenguaje. Y, sin embargo, debemos vivir en una comunidad que se lleva bien. Pero no solamente nosotros, los seres humanos. Creo que alcanzar esa unidad entre nosotros es el signo que anticipa alcanzar la unidad con todo el sistema, el planeta. Recién he visto un, un pequeño videíto de un pobre orangután. Escapándose, enfrentándose a la grúa que tumba sus árboles, corriendo en el palo hacia la grúa, hacia el maquinista. Como que no tendrá un lenguaje, pero su expresión corporal, su actitud muestra qué estás haciendo, qué estás haciendo, qué estás destruyendo mi mundo. Entonces, si es unidad para que, como una sola raza, destruyamos todo el sistema, no vale la pena. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, perdón, antes, yo sé que estoy saltando un turno y creo que si íbamos en círculo le tocaba a mi hermano, pero, por ejemplo, retrocediendo, ¿no? Porque si es una sola unidad y todo esto, para aclarar lo que dije. Por ejemplo, yo me voy a prestar imágenes de lo que todos vemos, ¿no? Entonces, nadie puede negar que un árbol no es un árbol, pero eso es muy diferente a que todas sus ramas vayan por el mismo sentido, ¿no? Entonces, el árbol es un árbol y todas las ramas sirven, ¿no? Pero el árbol en sí no decide, no sabe de antes, porque nadie ni nosotros sabemos de antemano los outcomes a futuro. O sea, ese es mi mayor problema con nuestro sistema de querer controlar las cosas, o predecir, o fix things, ¿no? Entonces, diseñar el futuro es que queremos tener un control que es casi absoluto, y eso es imposible porque no tenemos un conocimiento absoluto, ¿no? Y no importa la capacidad de nuestros modelos, siempre van a ser lacking. Entonces, en muchas cosas simplemente tienes que disparar en todos los sentidos y luego seguir en los sentidos que sirvieron, ¿no? Entonces, la rama no sabe de antemano que esta dirección es la mejor para más luz o para mejor aire, yo qué sé. Simplemente tiene la oportunidad de crecer por acá y crece por acá, ¿no? Y después, en retrospectiva, tiene que evaluar, comparándose con la otra rama que creció por el otro lado, cuál es la que funciona mejor, y se va por la... el árbol empieza a ayudar al que funciona mejor. No sé, eso es como que el árbol, la forma natural, veo yo, pero eso era todo. ¿Cri, cri? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Es que no te vemos, pues. No, no, no. Ahí, 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 perdón, ahí voy, 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 ahí voy. No, creo que sí, todo eso, en eso estamos totalmente de acuerdo. Tal vez no haya mucho que añadir. ¿Me va a mencionar algo sobre, tal vez, como, blur, las barreras étnicas o algo así? No, dijo, todo es menos, tal vez las étnicas, pero yo pienso que todos tienen algún tipo de sentido. Yo creo que todos, todas las diferencias existen por una razón, ¿no? Entonces, para mí como que el factor, el factor, o sea, yo creo que deberíamos empezar a definir el factor unificante, por así decirlo, no sé si se dice eso, el factor que nos une. Porque todo es diferente y en cualquier, en cualquier expresión de nuestra humanidad vamos a empezar a diferir, por más que seamos muy partidarios de una cosa o de otra, conforme vayamos avanzando va a empezar a surgir pequeñas divergencias, puntos de vista distintos, etcétera, etcétera. Entonces, es como que, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor común para que la humanidad pueda ser una? Porque creo que de ahí parte el problema, porque la gente quiere una humanidad, comprende de algún modo intuitivo que somos un solo hombre, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, o es que todos tenemos que ser vegetarianos y andar sin zapatos, o es que todos tenemos que estar de blanco y negro, o es que todos tenemos que, y todos tenemos que ser, y ahí empieza el problema, porque no, pues, no es que todos tenemos, no, al menos yo no siento que todos tenemos que hacer esas cosas. Yo más bien siento que hay un, hay un como under, underlying human mínimo, como múltiplo, ¿se dice? Puede ser, puede ser, un factor común. Un factor común, un factor común, ¿no? En el humano, y eso es lo que debería buscar, eso es lo que deberíamos buscar como que, priorizar, y eso va a crear la, nuestra ansiada unidad. Así que tal vez ahí deberíamos enfocarnos un poquito, ¿cuál es ese factor común? ¿Qué es lo que nos, nos podría unir? No, estoy seguro. Sí, no, no, no es una cosa que realmente pensamos a menudo, así que no, no creo que es fácil poder definir este, este elemento, pero. Como un beneficio final, tal vez. El punto está que el futuro se va a definir conforme vivamos el presente, y entonces lo que, el factor que va a gobernar y de alguna manera gravitar para generar esa unidad, tiene que ser algo que tiene que ser algo que se puede vivir en el presente, no en el futuro, que se tiene que poner en acción ya, y bueno, tal vez, tal vez, pensar que el factor que debe unificarnos es el bien de los demás, el bien del otro. Que cada, que cada, que cada uno, que cada individuo, piensa en el bien del otro, de tal manera que ese pensamiento sea tan dominante en su actuar y en su, en todo su quehacer, que, por ejemplo, cada quien pueda decidir en, en, en su individualidad o comunidad familiar, que es el mínimo decente con que debes conformarte y estar satisfecho. De tal manera, no para que generes eso nada más, sino de tal manera que no importa cuánto generes, todo el demás excedente, puedes dedicarlo a pequeños community councils o consejos comunitarios o organizaciones que pueden distribuir el bien y hacerlo compartido, de manera que todo el mundo trabaja y produce cuanto pueda producir, si suficiente para sí, no importa, pero si más que eso, decida decentemente vivir, ¿no? No, es decir, no sé cómo ponerlo, pero es, es que si tú te vas con el tema de las, de las necesidades esenciales y que debemos satisfacer las necesidades esenciales, se dice, el que menos en cada línea de vida, de actividad, sea educación, salud, vestido, vivienda, distracción, lo que sea, no tiene límites. Entonces, ¿qué le pone límites? Un sistema, un gobierno, una tiranía, ¿una qué? Tiene que, creo que tiene que ser un proceso reflexivo donde uno dice, no, me conformo con el mínimo, no tiene objeto hacerlo más porque lo hago a expensas de otros, daño al sistema, entonces, me conformo y cuanto más se produzca, lo pongo a un ente que puede ser el, un ente que se, que se, que se, que, que regule la distribución de los bienes, ¿no? Yo creo que ya hemos visto un poco de esto en nuestra existencia humana y como que a veces no funciona. También lo otro de ponernos límites, es muy difícil. El, el, y si vas a tener a alguien poniéndote un límite, peor, no creo que funcione tampoco. Eh, yo creo que es parte de la cosa, es parte del problema humano de que si es que satisfago mi deseo, digamos, deseo A, si llego a satisfacer este deseo A, de pronto aparece deseo B. Y bueno, ok, lucho, lucho, trabajo, satisfago deseo A y B, apareció ya deseo C. Y no, no hay forma de, de como, de, de decir, con esto estoy satisfecho. Porque es como, es, es parte del problema nuestro. Y por último, pero igual, seguimos con el mismo problema. O sea, ¿qué, cuál es, qué es, qué, qué es lo que nos está, qué es lo que nos está uniendo aquí? ¿Esto es una rueda? O sea, ¿tiene un sentido para ir haciendo así como el lapicito, esa cosa? Dale, dale. Si, si, es que no tienes nada que decir, pase ese lapicito. Ya, ya, paso. Ah, ya, no, 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 entonces sí, me toca. Bueno, es que yo regreso a, como mi papá es para mí el que comienza el ciclo, ¿no? Entonces regreso a su comentario y después mi hermano comentó en el de mi papá. Entonces, en cuanto a lo de las barreras, eliminar barreras, porque de ahí, o sea, mi hermano te retrocede ahí, yo también estoy retrocediendo ahí. De alguna manera pienso que, o tres, no, no es que se deban eliminar, que tienen su, su función, y todo depende en la escala que está funcionando, ¿no? Entonces, eh, recuerdo una vez hay una Olam que vino, estaba este argentino súper, súper hippie, creo que era hinduista o algo, ¿no? Y que habla como los, ah, bueno. Y algo me preguntaba, porque yo no comía algo, ¿no? Y le decía de casher y no sé qué, y como que dije, bueno, nosotros creemos algo así. Y él, ah, ¿ves? Me paró. Ah, ¿ves? Ahí tú estás haciendo la separación. Estás dividiendo, como que estamos dividiendo el mundo, ¿no? Al hacer nosotros y ustedes. Como que no debería haber eso. Entonces, es cierto, o sea, en cierto modo, todos somos hermanos, y tenemos que vernos así, pero en otro modo, hay barreras. O sea, hay límites, hay barreras, hay cosas. Y, again, para mí, cuando falta algo, cuando falta una mejor definición, o ejemplo, o solución, es, así como dicen, go back to the Torah, yeah, go back to the Torah. Entonces, la Torah que se nos dio primero es la creación, ¿no? Vas a la Torah, ¿cómo lo resuelve la creación? Y no tenemos, o sea, no sé si, creo que fue con Rafael que conversábamos, ¿no? Con ustedes. ¿Por qué nuestras células, organismos unicelulares, tienen un tope? They cannot be, o sea, creo que el más grande es el huevo del avestruz, ya. O sea, pero eso no es que sea una célula muy funcional, ¿no? Ahí queda hasta que es fertilizado y ya de ahí empiezan a ser muchas. Pero tienen un tope porque hay un límite de como que surface area a volumen, ¿no? Y tiene que haber la capacidad de movilizar nutrientes, movilizar, depende si respira o no respira, todo lo demás. Entonces, tienes un límite en esa relación de surface area, que sería tu, ¿cómo se llama? Tu percepción del environment y tu interior, ¿no? Porque más allá después se desconecta. Y entonces, y de ahí saltas a otro nivel de organización y otro nivel de organización y tiene que ir funcionando en pequeños niveles y como, ¿cómo diríamos? Sí, en closures, ¿no? Tienes algún órgano, bueno, sistemas muy básicos, luego algún órgano, luego tienes ya un humano, pero no podemos, o sea, es physically impossible tener una célula del tamaño de un humano que funcione, ¿no? Tal vez tendría que ser muy larguita, muy plana, muy plana, para tener mucho surface area. No sé, ni a qué importa. Eso no era el punto. El punto era que necesitas estos pequeños como subniveles de organización y luego entonces, ¿qué es lo que nos une cuando hablabas del factor común? Creo que va a ser muy difícil encontrar un factor común si queremos encontrarlo en algo material o en una descripción física, ¿no? Porque por toda la variedad y al final, almost como que by default estás relegado, limitado a que el único factor común quede en un abstracto, en algo como, para mí es la intención, o sea, eso es lo único casi en común que podríamos tener y ni siquiera eso tenemos en común, pero creo que la intención podría ser una idea común, un goal, un objetivo, ¿no? Que podría unir a muchos que no tengan las mismas características físicas, las mismas características, no sé, funcionales, lo que sea. Y eso, para no pasarme de tiempo a eso nada. Bueno, en realidad, como has dicho, volver a la Torah, me has hecho pensar en la parashah de esta semana en donde Jacob, bueno, le dice a su hermano que para que le acepte este regalo, ¿no? Y para que son todas esas cosas que es mandado adelante y que tanto, que es ese todo ese despliegue de cosas y él dice, son regalos para mi señor, ¿no? Y Esaú contesta, este, yo tengo mucho. Tengo mucho. Y entonces después a Jacob le dice que lo acepte de todas maneras, ¿no? Yo tengo todo. Yo tengo todo. Entonces, creo que ese es el asunto, ¿no? Por ahí va la cosa, porque en el otro lado, la actitud general de todos tiende a ser la actitud de Esaú, ¿no? Tener mucho y nunca es suficiente. En el otro lado, en cambio, Jacob dice, tengo todo y todo es suficiente para mí, ¿no? Y miran, todo es suficiente y tienen en realidad gran cantidad. Tu mami y yo pensábamos, mirando las cosas que tenemos, más las cosas que se han quedado de ustedes aquí, tenemos más que suficiente, o sea, tenemos demasiado. Entonces, entonces, lo tenemos todo, ¿sí? Tenemos todo y más de lo que merecemos también. Entonces, ¿dónde están nuestros apetitos? ¿Qué más queremos? Eso no significa que nos detengamos en el proceso, pero mira la actitud de Jacob versus Esaú. Esaú ya solo es absorber y absorber. En cambio, Jacob está dispuesto a darle lo mejor. Escogió, ¿qué te digo? Lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, lo mejor de los burros, lo mejor de los camellos. Y puso delante, y puso delante, y puso delante. Mirábamos con tu mamá una nube acá de, 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 una nube de, de gallinazos que daban vuelta. Eran, eran como docenas de docenas, pero no llegaban a cien, pero se veía una inmensidad de multitud en el cielo. Ya me imagino que así le habrá parecido en el desierto a Esaú ver esas manadas que vienen dispersas. Una multitud inmensa. Entonces, ¿qué quiero decir? La, el, el llamado de nosotros es, creo, no solamente a llevarnos bien con los demás, y a estar en paz con los demás, y a procurar la paz por sobre todas las cosas, como dice el Salmo, y perseguir la paz, ¿no? Pero también es contribuir a la sociedad en que estamos dando lo máximo que podemos. O sea, no solo nuestros impuestos, pero aún eso, donar lo más que podemos a las entidades que sabemos que son probablemente benéficas y no paternalistas, que generan bienestar y generan reflexión. Casas de estudio, qué sé yo. Bueno, por ahí podemos empezar. Es decir, ahorita no existirá una entidad, y yo no estoy hablando de una tiranía que nos imponga por dictadura del proletariado, que todos solamente se contenten con lo que deben recibir, sino que cada uno se autoimponga esa, 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 esa norma, y destine todo el excedente, pensando en su familia, en todo eso, a causas nobles, a causas útiles, a causas, y que esto sea lo que contagiemos a cuantos podamos, ¿no? De manera que esa actitud de Jacob esté en nosotros, de ser dar y voto, de ser, de entregar, de producir, trabajar concienzudamente, trabajar y ser fiel a la Torah en todo momento, pero compartir, dar, y, y, etcétera, ¿no? Aún a nuestro enemigo, piensa tú, a su enemigo le ha dado lo mejor. Bueno, ya, ahí lo dejo. Ok, es que estamos poniendo sobre la mesa cada vez más cosas de las que podemos compartir o comentar. Bueno, yo creo que para tocar el punto en común que tengo con esto que mencionaste de Jacob, es que él dice, tengo todo. Entonces, ¿qué es ese todo? Claro, si tienes todo, no hay necesidad de más. Y creo que ese sería el objetivo. Ese podría ser un buen punto común. su, 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 ay, ¿cómo se dice? Su, bueno, sus regalos y todo esto que estaba haciéndole a su hermano, creo que tenían otra intención, más como que para apaciguarlo, que simplemente porque él era, se sentía muy altruista, este, pero igual, el hecho de que él había, él sí tenía esa percepción de que él tenía todo, ¿no? Y creo que eso va de la mano con esta percepción también de, de cuál era su propósito, para qué vivía, para qué existía. Y, y creo que eso me lleva a conectarlo con el comentario que tenía mi hermano, ¿no? De lo más cercano que podemos tal vez tener como una meta común, es esta, es esta intención, es esta voluntad, este deseo, ¿no? Porque de ahí en adelante siento que de verdad todo lo demás nos, nos, nos separa, todo lo demás nos, 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 nos diferencia y está bien que nos diferencie. O sea, a veces había, había, escuché ese comentario y por eso es que lo utilizo también que, o sea, no es lo mismo para una persona, el, o sea, para una persona, hay, hay personas para quienes el dinero y, y tener mucho dinero en cuentas bancarias no le significa nada, ¿no? Pero hay otras personas que, sí, hay otras personas que prefieren mucho el, el poder, el poder dar, ¿no? El poder tener algo para dar, eso, esto es algo muy, les gusta mucho hacer esto y, y, y a otros que no. Entonces, ¿qué, qué le gusta a cada quien y con qué se satisface? Cada quien es algo muy difícil de medir y por eso también es algo muy difícil de, 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 de controlar con algún tipo de agente externo. Lo mejor que podemos hacer es, es educar para que cada quien se vuelva su propio juez, ¿no? Y creo que eso nos lleva un poco al del rezo, ¿no? De ley, el, el, como de juzgarte continuamente, o sea, tú tienes que hacer este autoescrutinio. Una vez que entiendes de qué se trata esto de, de tratar de mantener un deseo común por los demás, el, el, el tener que hacer este autoescrutinio constante, porque en realidad con, con las reglas humanas y con medidas humanas, todo lo demás es muy difícil de, muy difícil de, de, de controlar, ¿no? Y bueno, no sé, pero nuevamente vuelvo a la misma pregunta, ¿qué, qué es ese, o sea, si, si digamos queremos formar una sociedad, ¿cuál es ese punto en común? Bueno, ya aprovechando el, el ciclo, insisto, ¿no? O sea, seguro, no, no para, para bloquearnos y que no haya alguna otra respuesta, pero porque no se me ocurra otra, para mí sería esa parte no realmente tangible, ¿no? De la intención. Si alguien quiere formar una sociedad, el objetivo sería el beneficio, ¿no? De la sociedad, de los que la conforman, ¿no? Como que, que los que la conformen ganen algo, ¿no? Pero bienestar, pues, como un bienestar común de los miembros de la sociedad. Me alegro, bueno, tu mami quiere participar, creen que puede, no quiere, no quiere mostrarse en pantalla, pero quiere hablar, así que le sigo, si ustedes permiten. Dale, que como quiera. Dale, dice. Ya. Bueno, el ejemplo que, que vieron por ahí del, del árbol, también es, es muy lindo, ¿no? Porque hay tronco, hay ramas, hay, hay hojas, hay fruto, pero como que el propósito del arbolito es crecer y dar fruto. El cálculo de Fibonel. El, y que somos, a veces queremos, alguien también dijo, igualdad no significa uniformidad. Eso es cierto, porque habrán algunos que dicen ya, para que no haya diferencia entre hombre y mujer, ahora ya no hay ni hombre ni mujer. No puede, tampoco. Cada, o sea, lo interesante es poder mantener las diferencias, cada uno, es una cosa, hablo un idioma, una, un, un, una capacidad, un talento, lo que fuera, pero todos tienen ese objetivo común. ¿Cuál sería? Bueno, eso está interesante, el ayudar de uno al otro, pero también ustedes han dicho, para algunos el dinero, bueno, contener esto, 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 como dicen proverbios, 28 creo, o por ahí, dame lo necesario, no sea que teniendo mucho te niegue, o que teniendo tampoco me vean la necesidad de robar, pero hay gente que no, y que necesita, o sea, no le va a importar qué, y los medios más, más horribles con tal de tener ese dinero y ese poder. ¿Qué hacer? O sea, es educación nada más o es algo más, ¿no? El otro día conversaba con alguien y me dijo eso, no, es que para algunos si no tienen un montón de plata, no son nada y necesitan. ¿Por qué crees tú que hay narcotráfico, trata, secuestros, esto y lo otro? Por ese afán de dinero. Me dijo algo, ¿no? Bueno, eso era todo. Ok, complemento un poquito, y creo que con todo lo que dice tu mami, yo vuelvo al tema que ustedes han señalado como factor, como el factor creo que de embrión, que el factor que va a mover es la intención. Constantemente reflexionar sobre la intención desde varios contextos, desde varios enfoques, desde varios, desde varios puntos de entrada que pueden estar apelando nuestras conciencias y hacer medio ambiente, lo que fuera. Al Shabbat le invitamos una víspera a cenar a un amigo acá, y me contó cómo ese terreno de las 72 hectáreas que se dieron a la universidad y que es el por último universidad, entró en crisis, y lo vendió, lo ha vendido a una inmobiliaria, y la inmobiliaria se está tumbando, lo ha arrasado toditito, los árboles todititos, y me viene y me cuenta, y los monitos de ese lado, y los animalitos de ese lado, las carachupitas están pasando al lado donde queda bosque, lo que lo que queda de bosque, o sea, me me causó una terrible depresión escuchar eso, una terrible, terrible, con que estamos queriendo hacer todo un anillo de corredores, de corredores ecológicos y todo, y que viene en esta compañía y compra la tierra porque tiene la plata, porque los otros necesitan la plata para pagar sus deudas, lo que fuera, justificado, pero injustificado lo que están haciendo, están cerrando cursos de agua porque quieren aplanarlo todo, y los cursos naturales de agua van a, no sé, nadie está pensando en nada planificado, pero dejo el tema a un lado para mostrar cómo el apetito del ser humano se puede sobreponer cuando no hay una intención eje que gobierne las acciones. Mira, te comento de hablando de la Torah de nuevo, de la actitud de Esaú versus Jacob, inclusive, aún si Jacob hubiera tenido un móvil de apaciguamiento en que, en lo que hizo, de todas maneras era muy generoso porque tú no le das todo lo mejor que puedes dar a tu enemigo. Bueno, y él lo dio. El Jafet Haim solía decir, es un comentario de diez líneas. Estoy, estoy en el Sidur, en el comentario Sidur, ¿no? Y en la página 187, si quieren, de este comentario castellano, de Bereshit. Está comentando el capítulo 32, verso 25, de la lucha de Jacob con el ángel. Jafet Haim solía decir, a la inclinación malvada no le molesta, no le molesta que el judío ayune, rece y dé caridad todo el día, siempre y cuando no estudie la Torah, siempre y cuando no renueve su intención, siempre y cuando no se afirme en esa intención que la Torah enseña. Si quieres algo que la Torah te enseña, se resume en amar a tu prójimo y en cuidar la creación. Ser guarda de tu hermano y guarda de la creación. Aparece desde el Génesis. Entonces, Abraham representa, representaba la bondad e Isaac representaba el servicio divino, ¿no? Estos son dos de los pilares que sostienen el mundo, según nuestros padres, ¿no? Y el tercer pilar, la Torah es indispensable para que Israel tenga éxito en su misión en la tierra, ¿no? De, de, de corregir todo este mundo y este sistema. Y Jacob representa la Torah, sin la cual Israel ha de fracasar. Es por eso que el Satán no se enfrentó a Abraham y a Isaac, sino únicamente a Jacob. La historia judía confirma esta realidad de un modo muy trágico. En aquellos países en los que los judíos invirtieron dadivosamente en la construcción de sinagogas, no es que no deban hacerlo, y en la distribución de calidad y sostenimiento y mejoramiento de todo su sistema en las naciones donde vivieron, pero no invirtieron en instituciones destinadas al estudio de la Torah y la reflexión de esta. En última instancia, terminaron asimilándose al sistema que esperaban cambiar y prácticamente desaparecieron. Solo allí donde siguieron leales al legado de Jacob, lograron preservar su identidad. Lo que quiero tal vez subrayar con eso es lo que ustedes han dicho. Si no perseveramos en la intención y si no hacemos esa intención patente en nuestros actos y en las formas como podemos dar no solo ejemplo, sino motivar a otros para involucrarse y así generar todo un movimiento que ya existe, ya está, y dar cuanto podamos a las pequeñas instituciones que ya existen, que podemos saber que hacen eso, y no tocar platillos que estamos dando, sino de alguna manera motivar que otros den y que esas instituciones sigan cumpliendo el bien de estimular la reflexión del bien común, estimular la reflexión en el cuidado mutuo, la responsabilidad mutua, estimular el cuidado de la creación y de todo el sistema, y qué sé yo, eso va a tener repercusiones en todo orden de áreas de la vida, economía, comercio, urbanismo, todas esas ciudades que matan enormes pueblos y generan tremendas demandas de agricultura industrial y procesamiento, bárbaro, todo eso está, tiene que revisarse, el mundo va a tener que vivir de otra manera. Bueno, ahí dejo. Anata, creo que iba. No, dale, dale. A ti te toca después de mí, te toca a ti y después Sanata. Iba, iba, sí, siempre. ¿Qué razón a Natale? ¿Qué voy a decir? Eh, sí, creo que es una cosa de constante, bueno, por eso es que decía que necesitamos escudriñarnos constantemente, no, este, buscar ese cambio constante en nosotros también y si hay un aspecto educativo en eso por eso decía, si es que a la persona es que mira todo comienza creo yo con esta parte esta parte humana que es como que consciente, entre comillas consciente y como es consciente tiene la capacidad también de utilice esa palabra, de manipular también los deseos de otras personas entonces hay un juego que se llama este como dinero un monopolio y de pronto hemos sido como que absorbidos por ese movimiento ese juego, es un juego son ceros en un banco, es nada en realidad es nada, es un movimiento de influencia simplemente hemos dado valor a algo y le estamos dando vuelta y vuelta y reciclando y en realidad es una creencia que simplemente tiene el peso que nosotros le hemos dado entonces de la misma manera ya que hemos dado a eso valor debemos darle valor más bien a nuestro a nuestro desarrollo como como humanos y cuando digo desarrollo como humanos me refiero a nuestra habilidad de 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 ver aquello que nos es común ¿no? entre las personas y entender que esto debería ser nuestra nuestro mayor afán y cuando nosotros tratamos de hacer que esto sea nuestro mayor afán y encontramos personas que también entienden que esta esto también debe ser nuestro mayor afán ya que de otra manera como humanos estamos condenados a desaparecer entonces tenemos con quién trabajar esto con quién como estimular este esta habilidad de conectar las diferencias de hacer paz no creo que al final de cuentas eso es paz y si es que esto se vuelve nuestro día a día entonces continuamente vamos a estar como que cambiando nuestra escala de valores y de esa manera también influenciando cada uno cada quien en su propio lugar esos círculos de conciencia ¿no? y y creo que eso es muy difícil y eso es algo que que a nuestra inclinación al mal no le gusta porque justamente nuestra inclinación al mal está en el lado de querer ¿no? de querer simplemente satisfacer lo que ya quiere no de desarrollar otro tipo de habilidades o no de desarrollar otro tipo de conciencia ahora aquí y ya es algo muy esaúdico en fin entonces eso iba ¿no? creo que queda como en primer lugar encontrar esas personas que entienden esa entienden la necesidad y la prioridad de poder establecer vínculos y empezar con esas personas a trabajar ese tipo de ese tipo de y trabajar ese tipo de prioridades ese tipo de intención ahí lo dejo con eso me quedo dale yo bueno ya yo me quedé traumado con la historia ahorita de del bosquecito y son son o sea claro esto ya es un ejemplo muy específico pero es de lo mismo que me me molesta o me angustia de lo que estamos haciendo en el con nuestro sistema ¿no? en el mundo ¿no? y ahora ¿cómo otra vez ¿cómo arreglas esto? ¿cómo intervenimos acá? no sé si mi papá dijo hacer instituciones que sean como eje de coordinación yo no sé yo no lo pondría a otras instituciones porque también son capturables y al final la corrupción solo viene de más arriba o de más arriba ¿no? entonces poner algo que coordine estas cosas luego vas a tener un poder más centralizado contra quien pelear después cuando eso se corrompa y la parte de la educación que decía mi hermano sí pero o sea como tratando de ir a ponerlo en la práctica ¿cómo podemos tratar de educar para usar el ejemplo específico ¿no? acá hay este grupo inmobiliario que se yo compró este terreno y en su cabeza o en sus intenciones en sus motivaciones solo tiene números ¿no? entonces ningún otro factor pesa y aplanas todo cierras el agua y empiezas a construir y no hay o sea incluso en dos tres pasos más adelante a futuro podrías ver cómo eso incluso económicamente no va a ser lo mejor pero en este momento o sea en el corto plazo y todo eso subieron los números ellos pueden salir ¿no? y salen con su cash y para tratar de usar este ejemplo si yo trato de pensar cómo puedo yo tener influencia en ellos ¿no? o sea no no me imagino cómo vaya a poder o sea uno trata de educarlos y va a ser como no no me imagino tener llegada a una mente en así ¿no? y pienso o sea que sí tal vez en una situación perfecta deberíamos estar creciendo y educándonos y sintiendo al otro ¿no? hay una cosa de percepción empatía y todo demás pero como no no somos perfectos y no tenemos eso creo que algún otro tipo de regulación podría haber a veces pienso o sea si la por ejemplo que podría haber mecanismos más mecánicos redundantemente que que eviten ciertos ciertos problemas por ejemplo ¿por qué puedo yo decidir sobre el área sobre un área en otro sitio en el que yo no vivo ¿no? o sea a veces si yo si esa decisión si yo estuviera obligado a vivir en en el terreno de la mina ya bueno voy a entender la la importancia de los recursos minerales que necesitamos extraer pero voy a tener un poco de mi pellejo ¿no? en el en el juego ¿no? entonces si yo estoy invirtiendo tengo una mina acá tendría que estar obligado a vivir ahí y ahí podría ¿no? yo y mi familia podría tener el derecho de decidir con qué se hace ahí ¿no? pero ahora es muy fácil donde un grupo al otro lado del mundo decide lo que vamos a hacer al otro lado del mundo y decimos que es por lo mejor intención ¿no? pero como ya te has desconectado es muy fácil de que eso sea corrompible o incluso que con las mejores intenciones al no estar en el sitio no tengas la perspectiva correcta ¿no? o sea estamos como ayudemos a los niños en África pero no entendemos o sea vemos un problema pero no entendemos esa realidad porque no estamos ahí entonces de alguna manera pienso que con como lo de globalización media nos ha desconectado no sé como que nuestro approach debería ser local nuestro approach y nuestro rango de acción de alguna manera tendría que ser más limitado a local y creo que eso nos ayudaría casi como un sistema mecánico a tener mejores decisiones incluso cosas como bueno por decir los gobiernos congresistas y cosas que ya no viven en su departamento viven en Lima o algún sitio y siguen decidiendo para atrás pero ya es más fácil de que se corrompan o pierdan el vínculo si están decidiendo sobre una obra y tienen que vivir en esa calle va a ser otro su approach había algo que quería decir y ahorita se me fue pero tenía algo que ver con esto del local no me acuerdo no me acuerdo pero creo que así o sea limitándonos incluso como personas por ejemplo como humanos tenemos límites por ejemplo yo puedo pensar en 10 personas cercanas y puedo pensar en ellos y tener las caras más o menos tener un tipo de sentido grasp con ellos conexión con ellos pero ya cuando hablas de mil personas o un millón de personas ya no son personas para mí son un número entonces creo que debemos entender que como humanos tenemos este tipo de limitaciones conceptuales y entonces nuestras acciones también deberían estar dentro de ese límite y creo que ya porque los números de la cuenta de alguien explotan piensan que su poder de acción explota piensa que puede actuar como que sin límite pero su grasp o su entendimiento de las cosas va a seguir siendo limitado puede recibir información de algún gerente de acá gerente de allá y tener como pequeños ¿cómo dirías? bueno ya como destilados de información pero ya vas perdiendo el nivel de conexión que debería tener para tener esta para sentirse involucrado o tener pellejo en el juego no sé ahí nomás sí totalmente de acuerdo bueno se nos acabó el tiempo o al menos a mí se nos acabó el tiempo así que me voy a retirar pero sí creo que eso también es muy importante eso es estar conectado tener conexiones porque si alguien por ejemplo sintiera si está cerrado tu micrófono ah perdón bueno si alguien sintiera por ejemplo lo que sentimos nosotros por esos monitos por esa esa fauna por esa flora si es que alguien hubiese transmitido eso a alguna de esas personas que está tomando esas decisiones en su vida haría algo así sería entonces por eso digo creo que eso está en parte de nuestro problema que no estamos conectados exponiendo explotando nuestra capacidad de conexión hasta donde podría nuestra capacidad de influir con esta forma de percibir el mundo conectado en fin ya una campaña de hongos así al nivel de vacunación curas al mundo todas dosis de hongos traje ya está pero creo que tiene que ver instituciones que realmente pueden ayudar a este nivel en tu propia fuerza solo no puedes solo te frustras y aunque tu frustración puede ser simplemente deter del delay de todas maneras creo que vale la pena hacer la lucha no solo sino asociado con otros amigos que piensan como tú y instituciones que de alguna manera pueden apoyar este tipo de lucha y pedido estoy pensando aquí que hacer porque tu tío y nosotros difundimos en whatsapp en todo lo que pudiéramos pensar que puede influir en las conciencias y mente a las personas para su autocuidado y el bien de los demás y el medio ambiente pero pero esas acciones no cesan no cesan y al contrario se vuelven mucho más intensas más cercanas más cercanas acorralan y y uno no ve por dónde puede realmente actuar bueno y a veces puede decirse que que hubo una buena intención por ejemplo con el programa de techo propio ¿no? el gobierno les construye la vivienda no les cuesta ¿no? lo que tienen que hacer es probar que tienen un terreno un lotecito un lotecito propio entonces por eso es que han salido cualquier cantidad de inmobiliarias urbanizaciones lotizaciones y etcétera etcétera porque la gente está desesperada por comprarse un lotecito tener su título de propiedad para acceder al crédito ¿no? en toda esta política del COVID ha habido un montón de políticas de reactivación de dineros platas que se dan que no se van a devolver a campesinos para producción agrícola para reorientar su producción para techo propio para negocios y ves que como hongos por acá y por allá se construyen botan una tiendita y construyen una de dos y por aquí se compran el carro cuatro por cuatro y construyen entonces como es dinero que no van a devolver lo justifican con un proyecto pero lo están invirtiendo solo en consumo y en este tipo de cosas ¿no? ¿por qué no? ayer antes de ayer no conversábamos con estos chicos y le decíamos no les llama la atención de que haya tanto barber shop y tantas peluquerías y todo eso y ellos decían pero hasta hasta aquí hasta fiestas y eventos y todo pues hay plata hay plata que va a necesitar por eso el deseo no está educado la intención no está educada creo que nos quedamos con eso chao ya pero espera bueno yo paro esto pero conversemos algo más no está educado